Muy buenas. Te recibo con una enorme bienvenida, con el corazón abierto a este lugar, a este espacio, a esta fascinante realidad en la que sucedes tú. Y esta vez, como tantas veces nos dejamos llevar completamente, permitimos que sea la vida, esta que sucede ahora y que nos sucede y nos mueve, la que nos guíe. Y en este dejarnos llevar te invito a que prestes atención a tu cuerpo. Prestes atención a tu cuerpo como si fuera la primera vez. Y simplemente lo acompañes. A que sin necesidad de esquema, acompañes a tu cuerpo a que se acomode. Te dejas llevar por la comodidad, esa que nace de forma natural. A tu ritmo puedes cerrar los ojos y sentir el peso de tus párpados. Y puedes sentir como ese mismo peso, como esa agradable pesadez, se expande por el resto de tu cuerpo. Y te dejas llevar un poco más. Te das cuenta de cómo pareciera que el tiempo se ha detenido. O quizá no lo parece y es que vemos como el tiempo realmente no avanza. tan solo se aquieta en este espacio. Sea como sea, te dejas llevar. Te atiendes un poco a tu respiración. Respiración calmada que fluye al compás de la vida. Tan solo respiras. En este dejar ir. Aceptamos y permitimos cualquier pensamiento que aparezca en nuestra mente. Libres de toda necesidad de aferrarse. Liberas tu relación con tus propios pensamientos y lo sueltas. Cada pensamiento que aparezca en tu mente es bienvenido, recibido. Y se suelta con libertad. En este instante no necesitas aferrarte a nada. Tan solo se te invita a ser. Tan solo se te invita a ser. Sin la necesidad de agarrarlo ni comprenderlo. Te invito a imaginar. Imagina que no eres tú quien mueve el amor en ti. que no eres tú o lo que crees que eres quien se encarga de hacerte sentir amor. Imagina que el amor es algo que lo logramos entender con la mente y que se mueve por sí solo con una inteligencia infinita. Y que simplemente sucede. Y que simplemente sucede. Quizá puedas reconocer el amor más puro. Ese que es libre de toda necesidad. Pues el amor no tiene nada que ver con necesidades. El amor es amor. Imagina que lo puedes reconocer en el flujo de tu abdomen al respirar. Imagina o más bien siente cómo es el amor el que mueve tu diafragma. El que mueve tu diafragma. Como una ola de vida. Movimiento relajante. Movimiento puro. Movimiento puro. . Dejándonos llevar. Quizá puedas reconocer cómo el mismo amor está presente en el aire que respiras. Que el propio aire fresco es una emanación una expresión del mismo amor. Ese que fluye por tus venas. ¿Qué puedes sentir ahora en las palmas de tus manos a llevar tu atención a ellas? Puedes sentir las sensaciones que sientes a través de tus manos. Y puedes en esta reconocer el amor. Un acto de toma de consciencia tan simple y tan asombroso a la vez. Pues tú puedes sentir las palmas de tus manos gracias al amor. Gracias al amor que siente la vida por ti. ¡Gracias! 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 Y te invito a mirarte con una mirada libre de todo juicio. Te invito a atenderte y al atenderte puedes ver a una conciencia mirándose a sí misma y que al mirarse ve a una persona relacionarse consigo misma a un ser descubriéndose. Puedes ser consciente de ti descubriéndote. En un descubrir que toma la forma ahora del amor. Estás descubriendo el amor. Estás siendo consciente de un ser que es fascinante, descubriéndose a sí mismo, descubriendo el amor del cual emana, a través del cual sucede, a través del cual ahora se conoce. No me digas que no es fascinante verte a ti atendiéndote. No me digas que no es fascinante contemplarte mirando el amor. Sintiendo el amor en lo más sencillo y en lo más evidente. Es fascinante cuando tú te miras a través del amor. No me digas que sí o lo más conoc protection acrílicos. Se nos invita a ver cómo el amor a través del cual sucede si te miras nada juzga y todo lo incluye en un abrazo, todas tus alegrías y también todas tus penas. Todos tus deseos, incluso cuando tú te olvidas de ti también eso queda incluido por el amor, mostrándote que tú nunca te puedes olvidar de ti. Por el amor todo queda aceptado. Todo queda incluido. Y el miedo. El miedo al ser aceptado por el amor. Simplemente se diluye en paz. Te doy la bienvenida a esta consciencia a la cual te entregas. Pues ahora sucedes en este punto cero. En este punto infinito. Y todo queda. Ha aceptado cual regalo para experimentarse justo ahora. Y lo que experimentas es lo que experimentas con plena apertura. De todo corazón. ¡Gracias! 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 de que tú puedes suceder aquí y de lo que aquí sucede. ¿Está bien? De que no necesitas atraparlo, comprenderlo. De que no necesitas impregnar en el presente y en el suceso de la hora ningún significado. Pues el ahora se explica por sí solo a través de la experiencia. ¡Qué bonito suceder ahora! ¡Qué bonito ser! ¡Qué bonito ser! ¿Y es este silencio interno? Esta quietud interna tan profunda y agradable que todo lo envuelve en un amor tan sencillo, tan auténtico que puedes ver como todo está en su lugar. Todo es tal y como preciosamente es tal y como tú. pues así como te relacionas contigo, así como te ves te relacionas con tu alrededor, con tu experiencia de vida. pues quizá por un pequeñito instante podamos ver que no hay separación alguna, que no hay distinción entre tú y lo que creíste no eras tú. Podemos detenernos y descansar en ese pequeñito instante en el que mi voz es tu voz. en el que tu escucha es la mía. En el que todos somos uno y uno es ahora. Sí, podemos detenernos. Podemos detenernos. Podemos estar aquí. Podemos estar aquí. Podemos estar aquí. Podemos estar aquí. Respira. No porque no lo hicieras, sino porque lo puedes atender cual regalo una vez más. El regalo de experimentarte en uno con todo. A través de tu dulce respirar. Respira el frescor de la vida. Respira el amor que de todo se encarga. Tehra Deyeva. Respira el frescor de la vida. Permiso de la vida que se encarga de todo. Para dejar de llevar por el sueño. Es el sueño que te cuida. Respira. Respira. ¿Tienes permiso para dejarte llevar? Permiso para descansar. Y es así cual regalo. Que en el más profundo y amoroso de los sueños. Descansar. 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 En el más profundo y amoroso de los descansos. Duermes, duermes. Duermes.